Los aficionados preparan los últimos detalles para vivir la final de la Champions más esperada. Algunos no dudan en hacer compras de última hora y es que hay que estar bien equipados para vivir un derbi histórico. Las entradas que no me compran para ver aquí con las pantallas y demás. A comprar la bufanda y la banderita del Atleti. Yo la bufanda de Indy. Las camisetas del campeón. Aficiones movidas por un mismo sentimiento, el que gane su equipo, hacen sus apuestas sobre el resultado del partido. Pues yo creo que 2-1 a favor del Atleti, ¿no? 4-1, Real Madrid. Del Madrid, nada, propia puerta de Juanfran. Sin querer, le regalamos un gol. Hatred de Ronaldo. Los políticos tampoco se ponen de acuerdo para elegir quién será el claro vencedor. Yo espero tener suerte el sábado y el domingo, porque además voy con el equipo del presidente del gobierno. El ser la cenicienta y llegar a la final, a mí me gustaría que el Atlético en Madrid... Es complicado, yo soy del Real Madrid, me gustaría que ganara el Real Madrid. Pero yo creo que el Atleti va a ganar. El partido de mañana, como no juega el Sevilla, yo no tengo ningún favorito. En Lisboa, en Madrid, en casa, en el bar o donde sea, los aficionados vivirán desde el minuto uno la final más esperada. 24 horas para que los eternos rivales madrileños se batan en duelo en el país vecino. ¡Gracias!